Este tipo de exhibiciones puede ser un gran lazo entre nuestros dos países. Entre las más veamos las cifras... ¡Eh! Disculpen damas y caballeros, no me quito. Soy el detective de Garte de la policía, que está aquí. ¡Atención! ¿Qué diablos está pasando allí? Recibimos una amenaza contra el edificio. Les pedimos que por favor salgan del edificio tan pronto como sea posible y no se asusten. ¿Están sordos? ¡Sueguen sus cosas! ¡No!